Pues vamos a repetir que se cuiden 520 muertes ayer. Bajan los contagios, suben las muertes. Siguen bajando los contagios, siguen bajando las hospitalizaciones. Es más, los centros donde se hacen las pruebas para los exámenes ya no tienen esas filas kilométricas que hace unos días. Pero las muertes aumentan. Pero además, yo no sé si ustedes lo han observado, pero ya mucha gente anda sin el cubrebocas, en la calle. Pues en la calle no hay problema. Yo no me encuentro con nadie en la banqueta, ¿para qué voy a andar con el cubrebocas? ¿Para qué andar en la calle con el cubrebocas? Se exigen los lugares cerrados. Se exigen los lugares con mucho tránsito, decía alguien de ustedes en el centro, ¿no? Por ejemplo. Que aunque esté abierto, pues tienes que traerlo porque estás en contacto. Pero en la calle, ¿para qué? Si andas por la banquetota. Porque de todas formas, en la calle te encuentras, puedes coincidir con una persona en un espacio muy pequeño. ¿En la calle? Pues, ¿dónde me encierro en la calle con alguien? Pues en todas las calles andas circulando las personas y puedes chocar con ellos y puedes acercarte a ellos. No, me parece eso a mí una exageración. No, yo creo que no. Yo creo que valdría la pena seguirnos protegiendo. No, yo salgo a la calle. A veces no me encuentro a nadie en la banqueta. O se baja uno. No coincides como que choques. Llevas tu cubrebocas por si entras a una tienda o alguna cosa así. Pero yo también creo, a menos de que sí sea, por ejemplo, si vas a un tianguis de jueves o de miércoles, evidentemente sí. Claro. Pero si para llegar al tianguis pasas por tres calles donde realmente te vas a encontrar a una o dos personas, pues nada más te retiras un poquito. Así lo veo yo. Y es incluso lo que yo he dicho acerca de las medidas que se han tomado en algunas partes del mundo. Que han dicho, ya no en la calle. Pues de todas maneras no lo usaban. Salgo en Ecatepec. La Organización Panamericana de la Salud también dice que México tiene buen ritmo de vacunación. Cumplirá con la meta establecida por la OMS. El subdirector de esta Organización Panamericana de la Salud destacó que México ya cuenta con poco más del 60% de la población completamente vacunada. Entonces, ¿lo están haciendo bien? Sí. Sí, sí, claro. Se están abriendo la oportunidad para rezagados, para... Treintones van ahorita, Dora. Sí, lo están haciendo y lo están haciendo muy bien y no es la referencia nada más en la Ciudad de México. A nivel nacional lo están haciendo en algunos lugares inaccesibles totalmente. Han intentado y lo han logrado, han llegado a vacunar las personas que están en cama, que tienen alguna enfermedad grave, perdón, delicada, han llegado, llegan para el refuerzo también. No, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y ojalá se mantenga este ritmo para cubrir lo más, lo más que se pueda. También aquí es importante la respuesta del público, de la población. La población en esta última ola pico, como le quieran llamar, respondió por miedo, no por criterio, no por conciencia, por miedo ante el contagio que era tan rápido y cómo iba cayendo la gente. Familia se enteras en cama. No, muy bien, bien por el gobierno. Aquí estamos en el 90% de vacunados. Míjate, qué bueno. Algo ha funcionado muy bien. Claro, fíjense quienes falten por vacunarse o quienes estén como, ¿cómo se llama el tenista? ¿Jokovic? Jokovic. No me vacuno, no me vacuno. Que sigue de necio. Ándale. Quienes no están vacunados o su inmunización es incompleta, tienen 68 veces más riesgo de morir en comparación con los que tienen el esquema completo. Claro. Es un porcentaje muy alto. Altísimo. Altísimo. La evidencia actual recomienda la aplicación de la tercera dosis de la vacuna. Porque las nuevas variantes disminuyen la efectividad de los biológicos. Con el pasar del tiempo, la protección de las vacunas también van disminuyendo poco a poco en las personas. Así que la tercera dosis es muy recomendable. Y felicitan a México por este esfuerzo que están haciendo de la vacunación. Qué bueno. Pues muy bien. Solo nos falta, quizá, los niños, ¿no? Que empiecen con los niños. Que cubran a los niños. Sí, que empiecen. Hay que pensar que ellos son el futuro. Y por eso deben estar más protegidos. Sí, lo único malo en México eran los titubeos iniciales. Ante la gravedad de la enfermedad, el gobierno titubeaba por razones ideológicas, no por razones prácticas o empíricas, ¿no? Sino que no le parecía, se criticaba el uso del tapabocas, se criticaba las medidas de aislamiento, todo eso se criticaba. Entonces, ya se quitaron esos atavismos y está funcionando bien. Vamos, mejor que Estados Unidos, porque ahí hay una población muy importante que también por razones ideológicas y manipulación política no se quiere vacunar. Pues es como el tenista, yo no lo entiendo. ¿Estás dispuesto a sacrificar su pase por otro gran torneo? Sí, por acabar su carrera. Ándale. Acabar su carrera con tal de no vacunarse. Sí, porque son dos torneos importantes a los que no va a asistir, y ya lo dijo él. Pues no se sabe, se están aclarando, Siva. Pero lo curioso es que esté tan necio, Alejandro. Pero sobre todo, el argumento que da es, yo quiero tener la libertad de decidir qué sustancia meto en mi cuerpo y qué no. Hachis. Lo bien, en una entrevista hace tres días, donde dice esto que están comentando, cuando le preguntan, oiga, pero está, digamos, seguro de no querer participar en Wimbledon o en el abierto de Estados Unidos si no se va a vacunar. Y el argumento es ese, la libertad de, yo decido qué meto en mi cuerpo y qué no. ¿Qué toma agua solo de su casa o purificada? Sí, es absurdo, realmente es absurdo, porque ahora sí, ya después de un año y tantos miles de millones de personas vacunadas, ya ahora sí, es que no nos convertimos en zombi, no mutamos, no se nos cayó una oreja, no nos quedamos calvos porque ya éramos, etcétera, ¿no? O sea, no, no, no hay realmente ningún daño. O lateral. Y ha demostrado que sirvió mucho, sirvió mucho para detener las muertes o las hospitalizaciones. Pues faltan los niños, claro. En Tamaulipas, un centenar de niños tuvieron que viajar 400 kilómetros, se trasladaron hasta Ciudad Victoria, en la frontera con Estados Unidos. Son hijos de personas que trabajan en el hospital regional, tuvieron la oportunidad de vacunarse en la frontera, se siguen llevando niños a vacunar a la frontera. Inglaterra ya también va a empezar a vacunar a los niños de 5 a 11 años. Otra vez estamos viendo que alrededor del mundo empiezan... Primero. Primero. Ya se debió de haber tomado... ¿Ya cuántos meses tiene Estados Unidos vacunando niños? Pero vemos que se vuelve una tendencia. Sí. Deberíamos de empezar a planearlo. Tomar las medidas necesarias para que en breve empiece a vacunarse a los niños menores de 12 años. Convierte en necedad. No lo vacunamos. Porque no lo necesitan. No lo... Pues uno de los países que tenía restricciones duras va a empezar a levantarlas. Alemania anuncia planes para poner fin a la mayoría de las restricciones para el 20 de marzo. En un mes coincide con acciones similares en sus vecinos, Austria y Suiza. Ahora, el nuevo canciller alemán está de acuerdo. El pico probablemente fue alcanzado. Puede esperarse una situación mejor en las próximas semanas. A partir del 4 de marzo, los requerimientos para ingresar a restaurantes y bares serán relajados. Una prueba negativa será suficiente. En lugar de como lo es ahora, en muchas partes pruebas de vacunación o de recuperación, aparte de una prueba negativa o una dosis de refuerzo, los centros nocturnos podrán reabrir sus puertas, aunque con restricciones. Pero también ya se empieza a ver un relajamiento de medidas alrededor del mundo. Ya aceptan que el virus ahí está y no se va a ir. Y vamos a vivir con él. Y ya en la mayor parte del mundo los niños están en la escuela. Menos en México. No, pues las escuelas están abiertas en México. Pero se sigue, sigue habiendo sistemas híbridos aún en las escuelas oficiales. ¿Y qué? ¿Los quitamos? También allá hay sistemas híbridos. Aunque están abiertas las escuelas, dan la oportunidad a quien tenga miedo, a quien no se haya podido vacunar, a que siga desde su casa. No, ya en muchos lugares ya la presencia de los niños en las escuelas es presencial totalmente. Pues, no lo sé. No en todos. No podemos compararnos, pero me parece bien que... Exacto. ¿Cuál es el problema que haya el sistema híbrido y presencial? Que haya la oportunidad de escoger. Se está dañando seriamente a los niños, Maneli. Bueno, eso lo entendemos. Pero yo dentro de mi casa decido no llevar a los niños. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Ninguno. Si en un momento la maestra o el profesor tiene abierta la tablet, la computadora, y estuvo funcionando así, y tiene 10 niños, y tiene 4 que están en su casa, puede dar perfectamente su clase. Yo creo que no hay problema. Aquí lo importante es no desvincular a los niños de la escuela, del colegio, de la disciplina, la rutina, el día a día. Eso es lo importante en gran parte. Se está perjudicando a los niños. Adela, por una, dos, tres semanas no se van a perjudicar más de lo que ya se perjudicaron. Y sí puedes rescatar parte de la población. En secundarias ahorita están teniendo serios problemas de contagio. Los niños se quejan de que los profesores no llegan. Y no llegan porque tienen COVID. Y las autoridades de la secundaria no han dicho nada. Pero empezaron a caer las niñas de la secundaria. Y entonces, ¿hay COVID? No, no, no. Nuestras escuelas no están preparadas en este momento para dar una atención de cupo completo. Y si yo, papá, decido que mi niña esté en sistema híbrido, lo voy a dejar. Es más, yo lo dejaría ya para siempre los que se enferman, los que tienen que moverse, cualquier circunstancia. O sea, ¿cuál es la razón de quitar un sistema que funciona, que amplía las posibilidades y que es muy seguro que sea el futuro de la educación, Alejandro? Puede serlo. Fíjate que me contó una amiga mía de un caso de una maestra que se resistía a ir a dar clase argumentando el asunto del contagio, los menores y todo eso. Y que sube fotos de una boda multitudinaria a la que había ido. Y entonces, los padres de familia, obviamente, se levantaron en armas de cómo era posible de que... Y en la boda ella, feliz, bailando, el tararara, disco zamba y todo ese tipo de cosas. Si es que todavía las toca. Caballo dorado. Y este... Bueno, finalmente la presión de los padres de que no obligaron a la escuela. Para que diera clases esa maestra que se resistía a darle clase a los niños presencial, pero sí andaba en la víbora de la mar de la boda. De la boda. Por eso es un caso distinto, ¿no? Claro. Pero yo estoy de acuerdo. Que sea ahorita híbrida me parece bien. O sea, mi hija va dos veces o tres, dependiendo de la semana, y dos en casa. Y está muy bien equilibrando un sistema que de verdad va a ser el futuro. La educación a distancia es lo que viene. Claro que hay la socialización. Y todos entendemos que es la ventaja de ir a la escuela y de la disciplina y de estar, convivir. Pero esa no es la discusión, sino que este sistema da más oportunidades en lugar de quitar. Dos casos específicos. Un niño discapacitado, con problema motor, está fascinado con sus clases en casa. Porque no tiene que trasladarse, porque no tiene el problema de las muletas, porque no tiene el problema de que se quedaba en su salón. Por muchas cosas, con esta discapacidad, él ha encontrado el espacio ideal para seguir aprendiendo desde su casa. Que conllevaba parte de agresiones, porque los apodos y la lástima que sentían por él y cosas así, era tremendo emocionalmente. Y el otro caso, una niña que sufría de bullying por ciertas características físicas, derivadas de un accidente que tuvo. Y con esto, está encantada en su casa, tomando las clases. Es decir, no solamente el niño que diario va a la escuela, que no tiene ningún problema de socialización ni físico. Se ve beneficiado. El niño que vive violencia al interior de la escuela, ante la indiferencia de los profesores, encontró la forma de participar en clase, de no perderla y de no tener que asumir el verse expuesto a todas estas situaciones. Creo que esa es una gran ventaja para muchos chiquitos. Gracias.